En este ámbito también una de las claves es cómo uno escucha. En realidad la meditación es el arte de ver y el arte de escuchar en la vida. Uno si escucha, seguramente está escuchando y está pensando. Si uno está pensando, no está escuchando. El pensamiento es útil y es una herramienta maravillosa, pero no nos sirve si, por ejemplo, ustedes van a escuchar un cantante y está el hombre y sale cantando y ustedes se ponen a pensar en lo que el hombre está cantando. No escuchan. ¿No? ¿Es así o no? Entonces, acá pasa lo mismo. Yo no es que estoy pretendiendo que ustedes escuchen y que acepten lo que digo. Justamente si aceptan es porque están pensando y están aprobando o desaprobando. Y yo digo, ¿podemos salir de esos esquemas? ¿Podemos dejar de estar aprobando y desaprobando y de estar atento a lo que alguien está diciendo? Y insisto, como dije antes, darse cuenta a uno que hay de cierto o de falso. Si yo me doy cuenta en un momento de lo que estoy escuchando, algo ya sucede a mí en un instante este. No es que uno tiene que aprender algo para luego aplicarlo. Ese es el concepto del aprender en el sentido de coger, de agarrar, de tomar. Y yo quisiera hablar de otra forma. Quisiera hablar de una forma en la cual nosotros podamos estar escuchando, hablando y escuchando, pero dándonos cuenta. Si hay un darse cuenta en este momento, en este momento está ocurriendo nuestro cambio. Gracias. Gracias. Gracias.